Música Ahora tenía dieciocho y yo pasaba por los veinte Te declaré mi amor leche los perros varias veces No me simpatiza que era un hombre con estrato Que yo tenía licencia de campesino barato Se fue pa' la ciudad porque allí lo conseguía Ella quería un alcalde o ser mujer de un policía Por la ausencia de Florita casi hay muerto en la vereda Yo peleaba con quien fuera y rogaba que ella volviera Y como no volvió la traga se me fue pasando Ahora si es que le digo y suerte es que le voy deseando Ahora soy abogado y hace poco se entero Y ahora canta llamando que le pasen al doctor Y por ahí anda Con taita y mamá cuenta el vecindario Muy sola y vieja Sin policía, sin alcalde ni abogado Y se la pasa Comprando fajas y tratamientos a diario Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento Por estar mirando a lo alto se le hizo tarde la vida Y no agachó la mirada aquellos que la pretendían Una rosa cuando se cae no se toca ni se mira El aroma y el cariño es cuando ella está florecida Se pasó todo el tiempo escogiendo el rey de su vida Y no conquistó el alcalde ni tampoco el policía Y por ahí anda Con taita y mamá cuenta el vecindario Muy sola y vieja Sin policía, sin alcalde ni abogado Y se la pasa Comprando fajas y tratamientos a diario Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento Pensó que no andaba el tiempo y las arrugas eran un cuento